La OEM es acerca de las mujeres migrantes, escuchando sus ganas de progresar, generando oportunidades para mejorar sus vidas y ayudándoles a dar ese primer paso. Con la ayuda de tecnologías, la OEM les informa sobre sus derechos y opciones como emprendimiento desde más de 60 pantallas instaladas en albergues. En ellas, las mujeres migrantes conocen dónde acudir en busca de servicios de salud, alimentación, reciben consejos para prevenir el delito de trata con fines de explotación laboral y sexual y orientación para regularizarse. Además, han sido protagonistas de compañías de comunicación digital que buscan empoderarlas como agentes de cambio e inspirarlas para transcender en ámbitos tradicionalmente ocupados por los hombres. Así, las iniciativas de la OEM vinculadas a la igualdad de género son innovadoras y contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 10 de la Agenda 2030.